¡Hola gente! ¿Cómo están? Acabo de salir de la cirugía hace unas horas y me siento genial. La verdad que no siento nada. Fue un poquito doloroso al principio en la primera o segunda hora, pero ahora me siento muy, muy bien. Les recomiendo tomar mucha agua y comer bien el día anterior a la cirugía, porque a partir de las 12 de la noche, o lo menos en mi caso, ahí tenía que dejar de comer. Y bueno, cuando me desperté de la cirugía, tenía mucha, mucha sed. Y no podés tomar agua hasta 6 horas después de la cirugía. Así que háganlo, hidrátense bien y la van a pasar mejor que yo. Acabo de salir Dr. Hork. Es increíble todo. Este sector es fantástico. Me siento genial. Y solamente pasó un día después de la cirugía. Así que se crece que voy a estar yendo al hotel en unas horas y voy a estar almorzando. Al fin. Tengo muchísima hambre. ¡Hola gente! Estoy acá en el hospital. Acabo de salir de mi habitación. Estoy en la Academia Roja. Y bueno, ahora vamos a ir para afuera. Es hora de almorzar, al fin. Tengo muchísima hambre. Seguramente ustedes no van a entender lo que estoy diciendo, pero vamos a poner sus títulos de todas maneras. ¡Dai! ¡Dai! Hola a todos. Estoy acá en el hospital ahí de nuevo. Voy a hacer un nuevo tratamiento parcial para bajarle el chazón. Así de eso de fresa en un globo terráqueo. Y después me voy a encontrar con Dr. Park. Hola a todos. Soy Luis. Acabo de salir de mi experiencia con los láseres para que se me desinflame un poco la cara. Me siento muy bien. Estoy súper relajado. Fue súper tranquilo todo. Los voy a mantener actualizados con todo el resto de lo que me haga. Ahora ya quedé libre. Posiblemente salga a pasear por la ciudad a ver qué es lo que me puedo encontrar. Me siento muy bien. Pasaron nada más que dos días desde la cirugía y estoy fantástico. Así que bueno, los voy a mantener informados. ¡Aww! Hola a todos. Estoy acá en el hospital ahí de nuevo. Estoy esperando al doctor a que llegue. Hoy vamos a estar removiéndome todos los puntos que tengo adentro de la boca. Estoy un poquito nervioso porque, bueno, la remoción de los puntos suele ser, no dolorosa, pero bastante incómoda. Pero bueno, ya va a ser el último pase. Ya voy a estar libre para volver a Argentina. Y estoy muy feliz y muy emocionado de que todo esto ya terminó. Y en unos meses todo esto va a estar desinflándose al regarmini en un próximo año. Y con el video se suele costar. Bien, a lotes. ¡Suscríbete! 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 Yo considero plástico suele ser una forma de arte. Y cualquier arte tiene un artista y un canvás. Así que por eso quería preguntar si puedes asegurarte la pieza de arte que hiciste en mí. ¿Pero? ¡Es ser un gran placer para mí! Este es mi primera vez, pero es un gran placer y honor, así que voy a trabajar, ¿por qué no? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.